¡Puah! ¡Aquí Medialunas! ¡Wei! 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 ¡Besos! ¡A la salta y bucuy! ¡A la salta y bucuy! Después de tanto tiempo desperté pensando en ti es que tuve un bello sueño irás toda para mí me propuse recordarte te gusta bailar, bailar pero el ruido de esta cumbia me alejó de aquel lugar te juro que quisiera saber cómo te ha ido si eres muy feliz, si estás enamorada te juro que quisiera saber cómo te ha ido si eres muy feliz, si estás enamorada ¡Mueva chiquita! ¡Mueva chiquita! ¿Cómo te quedas? ¡O la salta la volvina! ¡O la salta la volvina! ¡Y si te no me sigas en paz! Después de tanto tiempo, desperté pensando en ti Es que tuve un bello sueño, que eras toda para mí Me propuse recordarte, te gusta bailar, bailar Pero el ruido de esta rumbia, me alejó de aquel lugar Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz, si estás enamorada Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz, si estás enamorada Nueva chiquita, nueva chiquita Huey, 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 huey Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz, si estás enamorada Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz, si estás enamorada Miraísimo, por 거기灣.... Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Pretenimiento cuanto a mí, toda una de las cosas Ahí somos, si estás enamorada Toda una de las cosas preocupadas Patricitativo 中 Gracias por ver el video.